Ángel Cabrera nuevamente de Mar del Plata del Club, donde jugaste y ganaste tu primer torneo en la de Abierto del Sur. Contanos qué se siente estar otra vez acá. Bueno, la verdad que muy contento de estar en este hermoso lugar, esta gran cancha, ¿no? Que siempre ha sido una cancha muy desafiante y muy peligrosa, ¿no? Sí, tengo muy buenos recuerdos. Yo creo que he ganado dos veces, por lo menos, acá en esta cancha. Así que, bueno, ahora a disfrutar y tratar de pasarla bien. Bien, ¿cómo te planteas este 2024 para vos? Bueno, está empezando. Este es mi primer torneo del año. Tengo pensado jugar en Marruecos el mes que viene, a mediados de febrero. Y después, bueno, encarar todo lo que sea para Europa, Estados Unidos. Bien, ¿la vuelta fue mejor de lo que pensabas? Porque realmente jugaste muy bien. Fue muy bien, Rosales. Sí, me venía. Había estado entrenando, había estado preparándome físicamente. Así que, obviamente, que fue un resultado... No estaba esperado, pero bueno, yo estaba preparado. Bueno, ¿y este arranque de año? ¿Te encuentras entrenando mucho? ¿Cómo estás? Sí, las últimas dos semanas no he podido entrenar mucho. Estaba haciendo algunas cosas personales. Pero bueno, aquí estoy y me siento bien. Estoy cómodo. Bien. Ángel, la última que te pregunto, acá en Mara Plata extrañamos muchísimo a Eduardo Gato Romero. ¿Qué significa para vos y un recuerdo de él? Bueno, la verdad que para mí ha sido una gran persona, un compañero, un amigo, un hermano. Hemos viajado mucho. Yo tengo muy buenos recuerdos de él. Hemos pasado cosas muy lindas, hemos pasado cosas malas. Hemos compartido varios mundiales. Hemos compartido muchas caminatas en una cancha de golf. La verdad que se lo extraña y yo tengo los mejores recuerdos de él. Muy bien. Bueno, que te vaya muy bien, que lo disfrutes. Y te vamos a estar acompañando estos días acá en Mara Plata. Bueno, bueno. Muchas gracias a todos. Gracias.